¡Qué cansado! ¿Por qué han tenido que hacerme esto a mí? No ha pasado ni un año y apenas tengo tiempo para mí. ¡Amor, vaya! ¿Me has estado esperando? ¡Qué increíble! ¿Ah, los guardias? ¡Oh, sí, claro! Pueden retirarse. Ajá, déjenlos solos. Permanezcan fuera de la habitación. Saben con qué entrar. ¿Que cuándo te voy a retirar los guardias? Creo que sabes perfectamente que no voy a retirártelos hasta que pueda confiar en ti. A pesar de que nos hayamos casado ya, pues, lo siento. Aún no te has acoplado del todo a tus funciones. Más ahora que me han hecho esta trastada. Necesito sentarme. Ven, vamos un poco a... Vamos, dirijámonos al patio. Quiero tomar un poco de té. Sí, como aquella vez. Recordar un poco de cuando no tenía tantas obligaciones. Vamos. ¿Por qué te sientes así? Sí, ya sé que los guardias nos van siguiendo, pero es solo por precaución. Si quieres que te los retire, entonces tendrás que confiar en mí. Y por ende, tendrás que aprender que no puedes hacer las cosas como tú quieras hacerlas. Menos ahora que eres el rey consorte. ¡Oh, qué pena! ¿Por qué mi hermano me habrá hecho esto? Mira que desde el principio había hecho todo este tipo de cosas realmente extrañas y todas esas manías de él. Y como su manera. Todo cambió cuando se enamoró de esa chica. Pero él es muy diferente a mí. Y no es que sea diferente a mí porque quiere hacerlo sin más. Es diferente a mí porque simplemente no puedes soportar la idea de ser como es. La familia real. ¿Quién sabe desde hace cuánto exactamente? Pero, bueno, independientemente. Somos la familia real y tenemos que ser objeto de admiración y protección para el pueblo. Pero, no solamente, la parte fácil es ponerse la corona y sentarse en el trono. ¡Oh, pero realmente me molesta! ¡Oh, sé que es mi deber, pero quiero estar más tiempo contigo! No puedo creer que mi hermano me haya hecho esto. Todo un rebelde sin causa. Sus descendientes eran rebeldes y más rebeldes y más rebeldes. Me pregunto qué tipo de cosas traerá el futuro a esta familia. Pero, bueno, volviendo al punto. Ese no es el caso. El caso es que, bueno, lo viste. Cuando la guerra terminó, el muy tarado se vio en el poder de decir, ¿Sabes qué? Yo no quiero ser coronado. Y se largó a quién sabe qué punta con su novia, esposa o la chica de la que supuestamente está enamorado. Por supuesto que no lo está. ¿A qué me refiero cuando digo que no lo está? Pues que no lo está. Lo veo en sus ojos. No está enamorado de su guardia para nada. Ellos son mejores amigos. Por otro lado, la chica. Sé que está enamorada de él. Pero el problema de la chica, el problema de Selena, es que, bueno, Selena y yo hemos sido amigas desde que somos niñas. Y ella también fue la mejor amiga de mi hermano. Pero el problema de ella es que no sabe expresar su amor correctamente. O al menos yo no lo veo correctamente. ¿Qué es eso de si te gusta o amas a alguien, lo insultas para hacer ver que no te gusta? Porque, oh, tu orgullo. El orgullo puede ser dejado a un lado cuando estás enamorado. O al menos eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo siento. No puedo evitar pensar y decir lo que siento, amor mío. El caso es que terminó la guerra. El chico se dijo en la potestad de decir, ¿Sabes qué? Renuncio a mi título como príncipe heredero. No quiero ser rey y largarse. Y dejarme a mí todo el reino en caos. Después de una guerra. Dejarme a mí todo el trabajo de reconstrucción. De hacer cosas y bla, 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 bla. Todo esto en menos de seis meses. Y todas estas noticias después de que nos casamos. Ni siquiera hemos podido tener una luna de miel en condiciones. Oh, qué pena, caray. Me muero por irme de luna de miel contigo. Pero lamentablemente el deber es primero. Pero, oh, o al menos eso es lo que trataron de enseñarme desde que era una niña. Bueno, como mi hermano renunció a su título, ya no es más ni un príncipe ni nada por el estilo. Y no tengo idea de a dónde se retiró con Selena. No he tenido noticias de ella. Bueno, de él, más bien. Lo último que recibí de ellos dos fue una carta de Selena hace cuatro meses. En la cual una carta envuelta en lágrimas invisibles. Ella no lo especificaba, pero puedo sentir el dolor en las escrituras que escribió. Creo que ella también se está dando cuenta del verdadero amor de mi hermano. Y esas tonterías. Es una historia bastante dura y bastante horrible. Si quieres verlo de esa manera. Tal vez algún día te la cuente, pero ahora no viene al cuento. La verdad es que lo único que quiero es relajarme a tu lado. Anda, toma un poco de té. ¡Ah, qué interesante! ¿Sabes? Hay otra historia que mi padre me contaba para dormir. Una historia de hace 200 años. Que trataba de una princesa. De ese entonces era la menor de dos hermanos. Y bueno, ella se había enamorado de un noble. Pero ese noble ya estaba comprometido con otra dama. Entonces, ella acudió a una bruja en el bosque que le dijo que tenía que dar una esencia especial. A cambio de una poción de amor. Ella colocó la poción de amor en el té del noble cuando vino a visitarla. Y tenía que hacerlo regularmente. No bastaba con unas gotas. Los cuantos de hada para niños basta con una gota, pero no. Tenía que hacerlo regularmente. Y lo invita a tomar el té una vez por semana. En cada vez de semana tenía que echar una gota de la poción en el té. Y asegurarse de no pasarse porque una dosis podría ser aparentemente mala. El caso es que al parecer la poción funcionó demasiado bien. ¿A qué me refiero con que funcionó demasiado bien? Bueno, pues que la princesa no supo cómo... ¿Cómo decirlo? No supo cómo racionar las gotas en el té del noble de manera correcta. Así es. El noble terminó enamorado de ella, pero enamorado de ella de una manera... No lo sé. Incluso peor que yo. Te obligé a estar conmigo. Te prohibí salir con chicas y todo eso. Y tú podrás estar inconforme con eso, lo entiendo. Pero no se convierte ni se compara. No se compara en lo más mínimo con lo que este chico hizo. Para nada. Esta historia se convierte de inmediato de un cuento infantil a un cuento de terror en cuestión de tres páginas. Y todo porque la princesa se equivocó. Hacer datos con los brujos y la magia, bueno, es bastante difícil. La magia viene siempre con un precio. Y me pregunto si eso habrá tenido repercusión. No lo creo. Después de todo, es solamente un cuento para niños. Bueno, un cuento para niños barra historia de terror, pero no importa. El caso es que ahora estoy muy cansada. Y lo único que quiero es compartir un rato contigo, amor. Nos esperan un montón de cosas. Y de hecho, ya deberías estarte acoplando. Necesito un rey hábil a mi lado. Necesito que te sientes en tu oficina y hagas las cosas como tienes que hacerlas. Ajá. Necesito que organizes todo el papeleo, que lo firmes. Hagas la administración de tierras correctas. Reorganices las fendas. Desaudiencias con los nobles, con los plebeyos. Hagas todo el trabajo que un rey consorte tiene que hacer. Eres el rey y yo la reina. Cuando nos casamos, obtuviste el título de príncipe consorte por mí. Entraste a la familia real por matrimonio conmigo. Juraste amor eterno. Pero nos casamos. Y aún así, la ceremonia no fue demasiado. Tampoco es que hubiera querido demasiado. Y mucho menos invitar a todas las amistades del mundo. Hasta ahora el pueblo solamente sabe que tú y yo estamos casados. Y que somos el matrimonio perfecto porque tenemos que dar esa impresión. Recuerda, la familia real siempre será ejemplo a seguir. Y quien se encarga de proteger al pueblo, por supuesto. Esos valores los tengo metidos en la cabeza. Aquí. Aquí dentro. Pero sabes, esos valores también me son molestos en ese momento porque no me permiten estar contigo. Y a pesar de que no me permiten estar contigo, tengo que asomir y resoplar. Siempre dicen que antes de algo muy serio debes suspirar. No sé quién habrá dicho eso, pero bueno. Las cosas son como son. Yo tengo que seguir haciendo papeleo en cuanto a administración. Tengo que reorganizar a los nobles ya que el reino está hecho un caos después de la guerra. Independientemente de lo que sea, las cosas se han perdido, las diligencias. Y tenemos suerte de no haber perdido nada de territorio después de que se firmó el Tratado de Paz. Una guerra entre cinco reinos y casi teniendo una guerra mundial. Entre nosotros, caray. No pueden esperar a que inventen algo más, no sé, letal. Al menos tenemos que proteger la frontera, es un tiempo de caos. Y estamos en una especie de guerra fría en el cual nadie nos dice nada. Simplemente está ahí la amenaza en cuanto no te voy a hacer nada mientras tú no me hagas nada. Lo más probable es que uno de los reinos se canse por temor a que otro de los reinos rompa la truegua y ataque primero. Pero si eso pasa, ya estoy preparada para eso. He estudiado estrategia militar desde que soy pequeña. A diferencia de mi hermano que no tiene adestramento militar, al menos no en el Estad México, pues todo estaba bien. Yo todavía tengo que practicar un poco más de esgrima, pero mi fuerza no es muy útil y tal. Tú también deberías ir practicando. Te contrataré maestro si le pediré al nutriólogo que cambie tu alimentación. ¿Cómo que por qué? Pues porque tenemos que estar preparados. Los asuntos oficiales son... Ah, molestos. No, perdóname, perdóname. La verdad es que no quiero discutir contigo. Solamente quiero pasar un agradable rato contigo tomando un poco de té. Pero aún así, hay algo que anhelo más que nada. Y es que esto termine pronto. No sé cuánto lo hará. Probablemente todo el próximo año estemos ocupados y no podamos consumar. Ah, de verdad quiero irme de luna de miel contigo. No, podríamos ir al palacio de la capital. Sí, es el palacio personal de la familia real. Nadie vive ahí. Solamente los sirvientes que están a cargo del lugar. Ajá. Creo que ese palacio antiguamente se usaba como un harem. Pero bueno, desde antiguos emperadores creo que ya no se usa para eso. Y solamente se usa como palacio de vacaciones de la familia real. Bueno, ¿qué más da? El caso es que tenemos el poder para hacerlo. Pero antes, anda, necesito que te pongas... Que pongas entusiasmo en tus cosas. Aprende a hacer los documentos oficiales. Firmar, escribir, atiende las cosas. Tendrás que... Mañana tendrás que ir al pueblo a ver cómo están. Al menos en la capital. Quiero que te asegures de que vayas... Vas a ir acompañado de cuatro guardias. Y no tienes permitido hablar con ninguna mujer. ¿Entiendes? Todos los asuntos oficiales con hombres del pueblo. Y sí va a haber una mujer ahí que esté acompañada por su marido. Y más te vale que sea así. Porque sí, me entero de que hablaste con una señorita de pueblo a solas. O con cualquier chica a solas. Los soldados me lo harán saber. Sí. Perdón, es que estoy muy nerviosa. No quiero que me engañes. Oh. Entre el estrés del papeleo y que tengo que cuidar que no me engañes. Todo esto se va a hacer. Estoy perdiendo años de vida. Y no. No estoy para desperdiciar vida. Al menos no todavía. Al menos no hasta que tengamos a... Bueno, al siguiente heredero del trono. ¿No crees? Ah, me muero por ello. Ah, ah. Oh, discúlpame. No tienes por qué sonrojarte. No quería ser indecorosa. Pero bueno, ¿qué más da? Ha sido un buen momento. El caso es que ya no tenemos problemas. Bueno, ¿qué más da? No tengo por qué preocuparme. Mis soldados leales me... Bueno, me dirán cualquier cosa. Más te vale no hablar con nadie que no estén de acuerdo. Porque si lo haces, lo sabré. Lo sabré y te encerraré. No, no ha sido una amenaza. No te lo tomes como tal. Solamente ha sido... Como algo que podría pasar si de casualidad no haces lo que te dije que hagas. ¿Me lo prometes? Prométemelo. Prométeme que seguirás mis normas para que no tenga que recorrer a medidas desesperadas. De verdad, no quiero hacerlo. Pero sería tu culpa si eso pasa. Así que, por favor. Y no te atreverías a decirle que no a la reina, ¿verdad? Sí, ya sé que tú eres el rey. Pero eres el rey consorte. No tienes el mismo poder que un rey de trono. No. Exacto. Muy bien. Anda. Prométeselo. Prométeselo a tu reina. Bien. Muy bien. Ya que no tengo que preocuparme por eso, entonces disfrutemos del té en silencio. Quiero escuchar el canto de los aves mientras estamos aquí. Y después ir a dormir, que estoy realmente muy, pero que muy cansada. Y mañana nos espera aún más papeleo. Y bueno, tú iré al pueblo. Así que ya sabes, una última advertencia. No. Perfecto. Perfecto. Ok. Entonces ahora relajémonos y bebamos el té. Sal There Beans. Boa noite. Lo yo o 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 o, o 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 o. Y to off.